Mis queridos papá, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Quiero iniciar agradeciéndole a toda la gente que está en este canal, porque sé que tuvimos un lapso en el que estuve definiendo el contenido que les iba a traer a este canal. Lo único que les puedo adelantar es que por favor estén muy muy atentos. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, porque se viene muchísimo contenido. Por supuesto avisarles a toda la gente fanática de FIFA, que estamos prácticamente todos los días en Twitch, haciendo directo alrededor de las 10 de la noche, ya con el cierre de FIFA 20. Y ahora que se viene FIFA 21, va a haber muchísimo contenido. Te estoy dejando el link del canal de Twitch aquí abajo en la descripción. Y aquí por supuesto que tendrán una diversidad de videos impresionante. Habiendo dicho eso, les platico que llegó un nuevo juego. Llegó este juego que está desbancando a Fortnite, a Call of Duty, a todo el mundo. Escuché muchísimo sobre el famoso Fall Guys, así que dije ¿por qué no jugar por primera vez este juego? Pero compartiéndoles mi experiencia en él. Así que espero que les guste mucho este video. Y sin nada más que agregar, ¡vámonos! Muy bien papá, pues vamos a ver. Tiene que encontrar a 60 personas este juego. Y justamente estos 60 nos tenemos que ir eliminando en diferentes rondas. Aquí lo complicado es que obviamente la gente ya tiene callo, ¿no? Por dónde pasar, por dónde brincar y todo esto. Me parece la idea bastante, bastante divertida. Y creo que por eso tiene tanto éxito. Muy bien, ya nos encontró el primer nivel. Vamos ahí. En las primeras rondas es mucho más fácil clasificar a las últimas. Vamos a ver si es cierto. Lo que no entiendo también, ¡uno! ¡Vámonos! Lo que no entiendo muchas veces es cómo hay youtubers que a la tercera, quinta... ¡Venga! ¿Ves que juegan? ¡Ganan, güey! Se supone que es difícil, ¿no? Mira, esto no está tan complicado porque yo espero que los demás pasen. Mira. ¡Oh! ¡No! Bien. ¡No, no, 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 no! Venga, venga, ahí nos recuperamos, ahí nos recuperamos. Ah, tenemos que pasar. ¡Ojo que vamos en segundo! Vamos en segundo. Y si esta es falsa, vamos en primero. ¡No! La de medio es la buena. Ve nomás cómo caen todos encima de todos. Se ve y se empiezan a pegar. ¡Vámonos! ¡Venga! Bueno, como les dije, ¿no? Primera ronda, yo sabía que era mucho más fácil. Este juego, les platico que está solo para PlayStation y PC ahorita, estoy jugando en mi computadora porque para Xbox no existe este juego todavía. Les platico que lo tuve que comprar hasta donde tengo entendido para PlayStation es totalmente gratis. A mí en este caso sí me costó alrededor de 200 pesos. Vamos al segundo nivel. A ver cuál es. Ok, es el de los huevos. Aquí el equipo que gana es el que tenga más huevos al final, cuando termine el tiempo. El que tenga más huevos, bueno, el que tenga más huevos en sus canastas, pues. ¡Suéltala! ¡Bien! ¡Eso! Yo aquí los cuido, ustedes, échenlos. ¡Échenlos! Yo aquí los cuido. ¡Déjame en paz, somos del mismo equipo! ¡Ve ese que viene a robar! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No, no, no, no! ¡Se está armando el papá! ¡Ay, tiro, Ramiro! ¡Ay, tiro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Órale, para afuera! ¡Ojo que estamos muy... ¡No, no, necesitamos más huevos, papá! ¡Eso! ¡Patearon para allá! ¡Venga, venga, venga! ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ni Virgil van Dijk roba estos balones, eh! ¡No, no, no! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ahí, eh! A ver, la verdad es que es bastante fácil la dinámica del juego. Como si juegas, es bastante simple. El problema es que chocas con todo. Los monitos son como todos tronquitos, güey. Ese es el problema. Les repito, en teoría, mientras más avanzas, más difícil es. Vamos a ver. ¡Rock and Roll! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que empujé el balón, creo. ¡Ah! ¿Como que el que llegue primero o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Es que, les repito, la jugabilidad es súper sencilla realmente. Si te pones a analizarlo de cierta forma. ¡Oh, no, no, no! ¡Es que están bien troncos, paparra! ¡Vámonos! ¡No, ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió, paparras! ¡Uy, esto ya valió! ¡Esto ya valió! ¡No! ¡Ey! ¡Pasándolo! ¡Deténgan la bola azul! ¡Deténgan! ¿Ya valió? ¿Ya valió? ¡No te lo puedo creer, güey! ¡Ibamos tan bien al inicio! ¡Ah, es que tan bien, paparra! Yo nunca había jugado a este. No tenía ni idea de qué hacer. Igual no dependía de mí, ¿no? Sino de todo el equipo. ¡No te lo puedo creer! ¡Qué locura de juego, güey! ¡Vamos, paparra! ¡Segunda oportunidad! ¡Yo sé que se puede! ¡Vamos ahí! ¡Segunda oportunidad! ¡Yo sé que se puede! ¡Yo sé que se puede! ¡Eso es lo malo, ¿no? Cuando te tocan de equipos, obviamente dependes de los demás. Y si los demás no la arman, ¿ya valió? Ok, primer nivel. Sí, paparra. En este nivel tienes que estar pasando sobre como unas balanzas. Pero te puedes caer a los lados. Entonces hay que tener cuidado con eso, paparra. Parece que no están teniendo cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! Miran, ven como todo el mundo corre al mismo lugar. La balanza se empieza... ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Bien hecho! Claro, pero ahí ya empieza todo a valer madre. ¡Uy, no, no te caigas, por favor! ¡Ojo! ¡Uy, uy, nos salvamos! ¡Uy, nos salvamos! ¡Qué grande! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mira, mientras pases por el medio no hay mucho problema hasta donde tengo entendido. ¡Bien hecho! Tranquilidad, venga. ¡Qué bien, paparra! ¡Ojo, que aquí se va a poner más difícil, eh! ¡Ojo, que aquí se va a poner más difícil! ¡Bien hecho! Por el centro, por el centro no. Por lo azul, bien hecho. Venga, venga, no te vayas igual que todos. ¡No, no, 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 no! ¡Bien hecho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Casi me voy, casi me voy! ¡No, qué bien! ¡Bien hecho! ¡Ojo, fuimos él! ¡Sexto! ¡Bien ahí! ¡Vamos ahí, paparra! ¡Bien hecho! ¡Ojo! ¡Ojo, que tenemos un tiro de palomas! ¡Ojo! ¡Ojo, paparra! ¡Hay tiro de palomas! ¡No, lobito! ¡No, lobito! ¡Ja, ja, 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 ja! Sobrevivimos 39 a la anterior. Ok, en las instrucciones dice... Agarra la cola de los demás. Entonces tú tienes que... Agarrar esas colitas que brillan. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una colita. El de al lado mío, ¿no? La malteada esa. Entonces... ¡Oh, no! ¡No me lo robes! ¡Somos del mismo equipo! ¡Uy! ¡Ya me lo robaron! ¡Eso! ¡Ya se lo robé! ¡Qué desesperante, paparra! ¡Me lo robaron otra vez! Vamos a ver si alcanzamos ese verde. ¡Vámonos! Lo venía persiguiendo. Y sí... ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Me la robaron otra vez! ¡Ahí voy, azul! ¡Ahí voy, azul! ¡Ahí voy, que te alcanzo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estamos cerca de perder, eh! ¡Estamos cerca de perder! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Uy! ¡Se puso bien cardíaco, eh! ¡Se puso super cardíaco, paparra! Bueno, quedan 27. Evita las paredes y quédate en la plataforma. ¡Uno! ¡Tiempo! Vamos a ver. ¿Escuchan cómo todo el mundo se pelea y se pega? Como que se agarran entre ellos, güey. Cada vez vienen más rápido, eh. ¡Eh, güey! ¿Por qué me agarran, güey? ¡Dedíquense a lo suyo! ¡No, no, 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 no! ¡Dedíquense a lo suyo, güey! ¡Ojo, que aquí hay que brincar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántos van? ¿Cuántos se tienen que eliminar? ¿Cuántos van? ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate! ¡No, no, 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 no! ¡Brinca! ¡No, no, no, no! ¡Brinca, brinca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué desesperante, güey! ¡Vamos super bien, güey! Bueno, papá, última. Última ronda que jugamos. ¡Ah, qué desesperante, güey! ¡Pero qué divertido al mismo tiempo! ¡No puedo creer, güey! Ok, en esta siguiente ronda igualito, ya saben. ¡Sí se puede, venga! ¡Sí se puede! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho, paparras! ¡Oigan! ¡Mira, me agarran, güey! ¡Me agarran! ¡Bien hecho, bien hecho! Bueno, 41 clasificados, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Siguiente nivel! Aquí hay que pararnos en esas plataformas que giran. Ahora siento yo que el secreto es no ir en contra de la corriente, sino dejar que avance esta cosa. ¡Mira, viene! ¡Ir brincando! ¡Bien hecho! Hay que dejar que nos aplasten esas bolas. La gente, la mayoría de la gente está corriendo por ahí por... ¡Uy, qué bien lo hicimos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! ¡Y vamos súper bien! ¡Monito! Bueno, bueno, nadie ha clasificado, es lo bueno. ¡Bien hecho! Más vale asegurar. No entiendo a los que se quedan ahí esperando. Y quedamos 30, venga, 30. Salta sobre la plataforma giratoria y evita caerte. ¡Ah, esto está complicado, güey! ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Bien hecho! Bueno, ahí todavía. Ahí todavía nos salvamos. ¡Quítate, quítate! ¿Por qué me agarras? Está tremendo, ¿eh, papá? Tienen que eliminar a 12. Siempre me da miedo que me pegue en la cabeza, oigas. Esta estuvo muy densa, güey. La velocidad está subiendo, papá, güey. ¡Venga! ¡Bien hecho! ¡Uy, güey! En esta me sudó, papá, güey. ¿Me sudó? ¡Ay, no! En la que perdí en la pasada, güey. Otra vez es en la que perdí la primera, güey. ¡No, no, papá! Es que me agarran luego, güey. Mira esa hamburguesa. Lo duro empieza cuando vienen súper rápido. Aquí todavía no hay tanto problema. ¡Ah, está bien chido ese dinosaurio, güey! El vato que es como un dinosaurio está chidísimo, güey. Nada, nada, nada. No va nada. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tranquilo. ¡Mira, mira! Ya empezaron a agarrar. ¡Ya empezaron a agarrar! ¡Ya empezaron a agarrar! ¡Wey! ¿Por qué hacen eso? ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Y vamos también! ¡Por favor! ¡Wey! ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen eso? ¡Ah, papá, no! ¡Así que chiste, güey! ¡Ah, sí es imposible, papá, no! ¡Ya, vámonos de aquí! Mis queridos papá, pues así terminamos con esto de Fall Guys. Está súper divertido, pero la verdad también te estresa, ¿eh? Pero le repito de una manera, creo yo, un poco más sana. Si te gustó este video y quieres más videos de Fall Guys, déjame en los comentarios. Suscríbete a este canal que se viene mucho contenido diferente. Aquí va a haber contenido súper diferente, súper divertido para ustedes. Y espero que me apoyen, espero que les guste, que se suscriban. Gracias por haber visto este video. Muy bien, seguirme en las redes sociales para estar más en contacto con ustedes y yo. Y no se dejen. ¡Vámonos! ¡Maldita sea!